Los siete libros en los que J.K. Rowling narra la historia del niño mago han superado los 450 millones de ejemplares. Ahora la exitosa saga cinematográfica llegará a su final con la segunda parte de las Reliquias de la Muerte. Como introducción, la gran despedida se ha programado en varios países, incluyendo Uruguay, la exhibición de todas las películas. Como corresponde a un gran triunfo británico, aquí tienen ustedes, a los protagonistas, cuando realizaron el casting de Selección hace ya más de 11 años. Aquí está. Nicholas Flamel es el único creador de la piedra de la guerrilla. ¿La qué? Oh, sinceramente, no lees. ¡Claro trabajo, guys! Días atrás se provocó un furor en Internet por un nuevo y misterioso proyecto sobre Harry Potter. Su creadora anunció este jueves en conferencia de prensa en Londres que los siete libros tendrán sus versiones digitales con acceso gratis y disponibles a partir de octubre en varios idiomas, incluido el español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!